¿Qué me está llegando dinero seguido? Ares se ha gastado 50 euros Y ir cerrando todo que se acabó ya Chicos, hoy vamos a jugar a Stumblewish Y Ares, si me ganas, te voy a regalar 15.000 gemas Pero tienes que ganarme o si no, no te las voy a dar Así que venga, vamos allá Vale, vale, toca Paint Splash Este mapa me gusta bastante Está muy fino y está bien Bueno, aunque con los pavos se complica un poco, ¿no? Pero bueno Sobre todo en la parte del principio No, la parte del principio, de hecho, es la más fácil, Ares Vale, los pavos, malditos pavos Bien Vamos, vamos Saltito, saltito, saltito Y perfecto, vale, yo ya estoy Realmente clasificado Perfecto Y primero Venga, Ares, gané yo las 15.000 gemas Venga, me tienes que dar 15.000 gemas Sí, Ares, me tienes que dar 15.000 gemas Uy, ay, 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 que no se clasificó ¿Eh? No, no te clasificaste Vale, vale, vale Segunda fase, a ver qué toca Mmm, vale, bien Tile, Fall Un mapa facilito, ¿no? A ver si solo nos clasificamos nosotros dos Si ocurre el bug Bueno, rápido Bueno, rápido depende Uy, desvelé 4, chaval Ares, si ves que están por aquí ¿Para qué desvelas por ahí? ¿Eh? Si ves que están por este lado ¿Por qué desvelas por el otro? Porque por el otro tal vez Sí, tal vez haya uno O dos El puño ahora que no empuja Que es una basura Y ya no sirve para nada Es mejor dar una patada En vez de un puño ahora Bueno, yo me clasifico ya XD XD Eh, no me clasifico ¿En serio? Yo creo que Uy Uy No me clasifico Y me habría clasificado, tío Vale, Ares Si ganas, entonces Ganas las gemas Pero si pierdes Pierdes las gemas Para siempre Y en esta fase Así que pierdes las gemas Para siempre, eh Esta fase es una caca Sin el mundo No creo que pierdas aquí ¿Eh? ¿Cómo vas a perder en este mapa? ¿Cómo puedes perder en este mapa? Se me da fatal Este mapa Si esta peña es malísima, Ares Ares te va a dar el tubo Es que, ¿qué haces? ¿Por qué miras desde arriba? ¿Por qué no miras para adelante? No lo entiendo Está mirando así Claro, así no ves Si te viene el tubo O si te viene la mariquita roja Corriendo o así Mira Claro, no la ves venir La ves cuando está encima suya Madre mía Que lo tiene así Lo tiene así Vale Vale Te quedan dos, Ares Ares, como mueras aquí Es que es muy fácil este mapa De ganar Pero para de correr de un lado hacia otro Menos mal Menos mal, Ares Vale, pues Has ganado las 15.000 gemas, Ares Bueno Te las compro ahora Bueno, yo no te las compro Pero bueno, las compramos ahora Venga, vamos Vale, Ares Eh, compra 15.000 son Compras S Ahí está Ahí, comprar con un toque Dale Ahí está, vale Las primeras 6.500 ¿Eh? De chill Vale, pago realizado correctamente Bien Y ahora compra otra Vale, vale Y ahora te tienes que comprar Te quedas con A ver, con cuántas te quedas Con 13.000 Entonces Te pillas una de 2.000 Vale, ya está, Ares Ya tienes las 15.000 gemas Creo que es la vez Que más gemas he visto En una cuenta de Stumbleguys, eh A ver, Ares Y ahora ¿Ruleta cuál es? La de la Nyx Vale, Ares Pues dale ahí a pillar A ver si te toca la primera La Nyx Que es una skin bastante guapa Y que todo el mundo va a tener en su cuenta Porque es muy exclusiva Y bueno Ahora vamos a estar media hora Hasta que te toque, ¿no? Vale, dale, Ares Ay, ay, ay Se quedó allí Bien, 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 bien Pero para que tienes una especial No te sirve para nada Las tienes todas A ver, Nyx ¡Sí! ¡Ay, God! ¡Oh, my God! ¡A la primera! ¡Oh, my God! En las primeras ruletas Amamos ruleta en una camioneta No fuimos de fiesta Para la camioneta Andamos ruleta en una camioneta No fuimos de fiesta No, 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 no Bien, bien, bien A ver qué más te toca O sea, ahora me sobran 14.000 gemas No, pero te faltan skins Vas a abrir una de las pochas Porque no seas un rata Uy, por fin te tocó, ¿eh? Que no la habías pillado Pero yo voy a echar de menos La Frozen Valkiria Sí, bueno, la acabarás metiendo también A ver, abre uno de estos Para, para, de estos Que te faltan un montón de skins comunes A ti, más que a mí Dale ahí El mensaje seguido del, del, las gemas Vale, Ares A ver qué skins te tocan Carwin ¿Qué me está llegando de dinero seguido? ¿Qué oscura permiso? Oh, oh Hombre, mamá, estás aquí ¿Por qué me está llegando seguido? No había notado tu presencia ¿Por qué me estás llegando seguido? ¿De qué comprasteis cosas? ¿De qué hablas? Me está llegando del Stumble cosas Ah, este que se gastó 50 euros ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué 50 euros? Me dijo que si ganaba una partida Una partida Me compraba él de su dinero Eh, Darwin ¿Qué pasa, tío? Yo no os doy permiso Ares, eso, eh Ares se ha gastado 50 euros Eh, estáis castigados los dos, eh Lo sabéis, eh Tienes una grabación ahí, eh Sí, vale Qué gracia Eh, yo sé que me acaba de llegar Mira, mira, mira ¿De quién es la cuenta? ¿Qué? ¿De quién es la cuenta? ¿De quién es la cuenta? 50 euros Mira, mira, mira Mira, que está abriendo ruletas Pero me lo metió él Hasta conseguir la NYX Darby, estás castigado, eh No hagáis más el Stumble Ares también Eh, los dos estéis castigados Así de claro Os lo digo Castigadísimos, eh Y ir cerrando todo Que se acabó ya Bueno, al menos puedo abrir más Ares ¿Por qué me echas la culpa? Aún por encima que te compro las gemas No Me echas la culpa, chaval Tú, chaval Pero yo no quiero que me castiguen Ya Bueno No Pero es un pequeño precio A pagar por un Gran sacrificio Por un gran premio Por un gran sacrificio No Mira Mira la desquilada que estás consiguiendo Mira el alien No lo tenías ¿Ves? Ares Ares Pero si me la metiste tú Fue tu culpa No, Ares No engañes No tergiverses el asunto Mira Hasta se está quedando sin batería Cargue la tableta Eh, no tergiverses, eh Mira, el de circulación Que no lo tenías Le voy a enseñar la grabación Le voy a enseñar la grabación a ver No, no, no Le voy a enseñar No, no, no O si no reclamo ¿Reclamo las skins? No puede Se puede, se puede, se puede Soy creador Soy creador Puedo reclamar Puedo reclamar Vale, vale, vale Voy a reclamar A no ser que me pidas perdón Y me des un besito Venga Besito No, no, dame un besito Dame un beso ¿Qué, qué, qué beso es este? Dame un beso Dame un besito No, no Sí, sí Sí, por regalarte las skins O no te las regalo nunca más, eh Nada Te saco las gemas Ahí está Chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Si queréis que nos gastemos Más el dinero de mi madre Para comprar gemas sin supermiss No, no, no De gastarse más dinero de mi madre No, no No, no hay trato Tenéis que dejar muchísimos likes Si queréis que me gaste el dinero de mi madre Eso, chicos Dejar muchísimos likes Que se vienen muchísimas bromas Muy top Muchas bromas Sobre todo Sí, se vienen bromas Muy top Para estos dos Pero no se me culpo Los dos Aquí los dos gastéis el dinero No Próximamente nos volveremos a gastar el dinero de mi madre No, no, no No hay más gastar dinero de mi madre Así que dejar un pedazo like Sí Dejarlo, eso Que se va a venir un montón de bromas Al canal Sí Venga Sí, sí, sí No le hagáis caso Nos vamos a seguir gastando su dinero Así que chavales Sí Si queréis más vídeos así Dejar muchísimos likes Y muchísimo apoyo Y nos vemos En la próxima Y nos vemos como la gente ¡Gracias! ¡Gracias!